Apenas cae la noche en Belén, ciudad amazónica al norte de Brasil, los barcos cargados con azahí comienzan a llegar al puerto, donde esta fruta rica en propiedades alimenticias es comerciada en vísperas de las fiestas de Navidad. Considerada una de las frutas con mayores antioxidantes del bosque amazónico, el azahí es recolectado en lo alto de las palmeras que crecen a las orillas de los ríos amazónicos y su caldo supone, junto a la mandioca, la base alimenticia de numerosas comunidades. El consumo se extendió en la década de 1990, sobre todo en los estados de Amazonas y Pará, gracias a las propiedades del azahí. Rico en fósforo, potasio, calcio, grasas vegetales y fibras, su consumo ayuda a reducir el colesterol, la presión sanguínea y fortalece los sistemas inmunológico, nervioso, cardiovascular y muscular. Los comerciantes venden la lata de 14 kilos de azahí en 25 reales, 7.5 dólares. Su comercio vive un auge en las grandes capitales como Río de Janeiro o Sao Paulo, donde es consumido como helado, mientras las exportaciones a todo el mundo crecen, sobre todo a Estados Unidos y Japón. Con información de Heriberto Arauco, enviado, Notimex.